Agradecidos, digamos, de la invitación de los candidatos del Partido Custicialista a la Unión Industrial, de poder que nos comenten cuáles son las ideas que tienen respecto a la reforma constitucional. Nosotros tenemos también ya un trabajo que hemos presentado en su momento a la Comisión Plenaria que se formó previo a la sanción de la ley. Así que creo que va a ser un diálogo enriquecedor para que nos puedan comentar un poco cuáles son las ideas que hay respecto de la reforma a la Constitución, sobre todo aquellos artículos que están previstos reformar, que pueden tener alguna incidencia sobre la propiedad privada, o sobre el tema del uso del agua, o sobre los derechos adquiridos en cuanto a la actividad industrial o minera, que obviamente son los que más nos interesan. Hemos venido a charlar con los industriales, con la Unión Industrial, la reforma los involucra, ya que involucra todo lo que es la actividad productiva y por lo tanto debemos conversar antes de empezar a trabajar como convencionales constituyentes, escuchando las inquietudes que tiene la actividad industrial y tratando de ese diálogo llegar a consensos y poder trasladarlo a la Carta Magna de la provincia de Jujuy con el propósito fundamentalmente de proteger la industria y con ello proteger fuentes de trabajo en nuestra provincia.